Audiovedabase.com presenta Shrimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 11, Texto 15 Doari Doari Grihanam Sha, Dadi Aksatapalek Shubihi, Alankritam Purnakumbai, Balibir Drupadipakaihi Traducción y significado por su divina gracia, Asevaktivedanta Swami Prabhupada, Yaesila Prabhupada En todas y cada una de las puertas de las residencias se exhibían cosas auspiciosas, tales como cuajada, frutas enteras, caña de azúcar y vasijas llenas de agua, junto con artículos para la adoración, incienso y velas. Significado El proceso de recibimiento, conforme a los ritos védicos, no es seco en absoluto. El recibimiento no sólo se hacía decorando los caminos y calles como se dijo antes, sino además adorando al Señor con los elementos necesarios, tales como incienso, lámparas, flores, dulces, frutas y otros sabrosos comestibles, conforme a las posibilidades de cada cual. Todo se le ofrecía al Señor y los remanentes de la comida se distribuían entre los ciudadanos reunidos. De manera que no era como una de esas secas recepciones de estos días modernos. Todas y cada una de las casas estaban preparadas para recibir al Señor de un modo similar. En consecuencia, todas y cada una de las casas que estaban en los caminos y calles, les distribuyeron a los ciudadanos esos remanentes de la comida, y por lo tanto el festival fue un éxito. Ninguna función está completa sin la distribución de comida, y eso es lo que se acostumbra en la cultura védica.